Me mandaron este clip, bueno, clip, o sea, esta sección del directo del Chocas, en el que me dicen tartaja, salsa del Chocas con el community manager de Lost Ark, para los que no sepan que es Lost Ark, es un juego MMORPG, creo que va a salir en Steam si la memoria no me falla en febrero, esta es la página Lost Ark, juega gratis el 11 de febrero del 2022, es un juego que le tengo bastantes ganas, después de la decepción que fue el New World, espero que mis amigos tengan ganas de jugarlo, y el Chocas, el año pasado, estuvo haciendo algunas colaboraciones justamente con la gente de Lost Ark, y me dijeron, oye, el Chocas como que tuvo pedos con esta gente, y dije, a ver, vamos a ver qué pedo, a ver. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Legends of Lost Ark. ¿Three teams compete to complete objectives o no? Vale, pero esto, ¿cuándo es? ¿Hoy? No, ¿no? Ah, esto es para el launch. Es para el lanzamiento. Esto es para el launch. Ya. Chicos, pero es que ¿sabéis cuál es el problema? Lo voy a decir aquí públicamente. La homosexualidad, ¿verdad? ¿Sabéis cuál es el problema y por lo que yo no estoy en esta lista? Ojo. Es que no os lo vais ni a imaginar. Ojo. ¿Por qué creéis que yo no estoy en esta lista? A que no sabéis quién es el community manager de Lost Ark. Hola, Virgo. Chismecito. Sí, sí, sí. A que no sabéis quién es el community manager de Lost Ark. Efectivamente. Lucas se ha ido de Riot y ahora trabaja en Lost Ark. Trabaja en Amazon Games. Ha ido. Ha estado. Ese tío. Lo voy a decir públicamente. ¿Quién vergas es Lucas, güey? Porque me suda. Raptor dice Juan. Qué pendejo estás, güey. A la polla. Ese tío, Lucas, no os voy a decir ni su AKA ni su polla porque no quiero que lo busquéis. Porque ya sabéis el problema que hemos tenido ese señorillo. El pobre está tan resentido después de todo lo que ha pasado entre él y yo. Y el pobre es tan poco profesional que ha decidido, ante poner una rencilla personal, a ser profesional, tío, y dejarlo pasar porque ya está olvidadísimo. ¡A la virga, güey! ¿Desde aquí? ¿Lucas? Desde aquí, güey. Pinche vato poco profesional, güey. No seas mamón, güey. O sea, de verdad. Ha pasado hace tres putos años que yo le dije que era un tío... ¡Virga, hace tres años, güey! Y el vato la sigue teniendo atravesada. Súper profesional. Súper poco profesional porque lo fue. Él hacía lo que le salía de los cojones en Blizzard. Él envenenó Blizzard. ¡A la virga! Me costó un montón después llevarme bien con Cibain y llevarme bien con todo el equipo de Blizzard por su culpa. Lo envenenó todo, tío. El pavo. Se fue de Blizzard. Seguramente en parte por mí. Se fue a Riot. Habló con todo el equipo de Riot y envenenó también a Riot conmigo porque me ha puesto mi vida. Porque lo sé. Habló con Ricardo, con Edgar, con Peña de Riot y les dijo que yo era un cabronazo, que yo era un desgraciado, que yo era mal tío. De verdad, estoy seguro de que esto va a pasar. A saber qué les dijo ya exactamente, güey. Porque el Chocas, les digo, el Chocas el año pasado tuvo varios... hizo varios directos promocionales de Lost Ark, güey. O sea, tenían en el título del directo y porque yo vi esos directos porque me interesó el juego, que decía hashtag ADLost Ark junto con Warchi y otra gente que también estuve viendo cuando estuvieron jugando esa madre. Y se los quitaron, güey. Venga, sí, sí. Dime que eres un ardido sin decir que eres un ardido, güey. ...puesado, porque lo sé, porque me lo ha confirmado gente que no os voy a decir quién es, pero me lo han confirmado. Y ahora está haciendo lo mismo en Amazon. O sea, este señor va a ir dando tumbos de community manager de empresa en empresa envenenando a cada sitio que va con que yo, pues, soy mala persona porque le dije que era un incompetente de mierda. Que creo realmente que lo ha sido. A la verdad, es que imagínate... Es que, güey, imagínense al Chocas en su directo como es lo que dice. Ahora imagínate eso trasladado a un correo dirigido para ti en algo que hiciste malo. O sea, imagínense, visualicen esto. Ustedes trabajan en una paquetería. Esto es completamente imaginario. Ustedes trabajan en una paquetería y el Chocas les dice hazme el favor de mandar este SSD a esta dirección. Y tú lo entregas una calle anterior. Imagínate el correo que te hizo llegar el Chocas por ese error, güey. Ahora imagínate lo que le habrá dicho al pobre cabrón del Lucas, güey. Me encantaría conocer a ese tal Lucas y verle la cara. Y que está demostrando que lo sigue siendo. De verdad, Lucas, que sé que estarás aquí con alguna cuenta fake o que te pasaran algún clip y que lo verás. Tío, de verdad, entiendo que estés ardido, pero supéralo. Tío, supéralo. Yo ya no hablo de ti y me da igual lo que hagas y ni siquiera te deseo ningún mal. Supéralo. Güey, es que le está jodiendo el jale al Chocas, güey. A ver, una publicidad menos no es como que a la pobrecito Chocas se va a morir de hambre, ¿no? Pero güey, está feo, güey. O sea, está feo que te jodan una publicidad por una pinche rencilla personal. O sea, si fuera porque efectivamente profesionalmente eres malo, o sea, que el Chocas incumpla con contratos, que no cumpla con algún lineamiento en específico, pero es simplemente por un pedo que tuvimos tú y yo hace tres años, güey, y que me estés jodiendo el contrato, cállate el hocico, güey. Hiciste una mierda en World of Warcraft, tío, y te lo dije en privado. No hiciste nada, pasaron los meses y seguiste sin hacer nada. Le diste sorteos, le diste betas y le diste accesos a todo el mundo y de mí pasaste siendo el streamer más grande de World of Warcraft España. Pasaste de mí, me ninguneaste y yo te dije que eras un puto incompetente de mierda y sí, pedí disculpas en su día porque me calenté, me calenté contigo y pedí disculpas, tío, pero la realidad es que fuiste muy incompetente, te fuiste y te fuiste a otra empresa y en la otra empresa también envenenaste, diciendo que yo no podía jugar con ellos, que yo era mal tío, que yo se había liado y que no sé qué, y eso es muy poco profesional por tu parte, porque es algo puntual que pasó entre tú y yo y que ya estaba olvidado y lo volviste a hacer en Riot y ahora estás en Amazon y estás haciendo lo mismo otra vez, porque yo tengo contactos en Amazon, tío, y me lo han dicho también, que ya estás envenenando y que ya me has vetado de Amazon, tío, cómo es posible que no esté yo entre los creadores de contenido de los Tark de Europa. Exacto, exacto, que por cierto, no sé por qué no está el guarchi, pero bueno, verga, pinchi Lucas, ya te cacharon, wey, Mortal, bienvenido, cómo estás? Cómo es posible que los Tark se haya enfadado conmigo por haber liqueado yo la fecha de launch de los Tark si a mí los Tark no me ha dado la fecha de launch de los Tark? A mí Amazon no me ha dado la fecha de launch de los Tark cómo la voy a haber liqueado? Si a mí no me la han dado. ¿Cómo? ¿Cómo la he liqueado? Pregunto, y eso seguro que también has tenido tú algo que ver. Tío, supéralo. Esa es la excusa al parecer. Madura, tío, madura de una puta vez. Llevas 40 años siendo community manager, tío, madura de una puta vez. No puedes tener estas rencillas personales con gente con la que has tenido que trabajar. Que yo ya sé que tú y yo no nos hemos llevado bien nunca, pero tío, sé profesional, por favor, tío. No puedes llegar a Amazon y vetarme porque es muy poco profesional y porque yo, además, voy a conseguir por otras vías lo que necesite de los Tark y de cualquier juego. Tío, ¿cómo es posible que yo con Riot me haya llevado mal todo el puto tiempo hasta de repente por amor al arte o porque se apareció la puta Vir que me llevo bien con Riot? ¿Qué coincidencia que tú ya no estés en Riot, tío? ¿Qué coincidencia, tío? Cuando Medroid es un tío que se ha pasado por aquí desde hace años, tío, y me llevo de puta madre con toda la gente que he conocido de Riot, tío. La única persona de todas las putas empresas con las que he trabajado, con EA, con Ubisoft, con Riot, con... Si llegaron a esta parte, güey, del video y quieren corazoncito, hashtag que shinguesumadrelucas, güey. No sé si YouTube les va a eliminar el comentario, pero hashtag que shinguesumadrelucas, güey. Blizzard, la única puta persona con la que me he llevado mal eres tú, joder. El único community manager con el que me llevo mal eres tú, joder. ¿Por qué cojones crees que es? tío, caca, sé profesional, que sé que estás aquí. Sé profesional, tío, supéralo. Madura de una puta vez, tío. De verdad, yo ya no te menciono nunca, tío. Te convertiste en un meme del canal. Hemos olvidado todo lo que ha pasado después de que hayas intentado dinamitar mi trayectoria, tío. Has intentado dinamitar mi puta trayectoria. Yo dejé mi puto trabajo y a los dos meses me vetaste de Blizzard, tío. Estuve cinco meses esperando que me dieses algo. Me vetaste seis meses de Open de Blizzard por jugar servidores privados. A Sfant, a StaySafe, a todos los jugadores de servidores privados los admitieron de manera instantánea en Blizzard Norteamérica. Y tú decidiste vetarme. Tardé seis o siete meses en poder colaborar en alguna cosa con Blizzard. Los cinco o seis primeros meses en los que colaboré con Blizzard no me diste nada. Se lo dabas a todo a streamers, a streamers, coincidencia, que eran prácticamente todo tías pequeñas y les dabas todo lo que ellas querían, tío. Y a mí no me dabas nada, joder, no me dabas sorteos, no me dabas nada. Lo único que me diste en un año y medio trabajando contigo fue una puta camiseta y un ping, tío. ¿Cómo no iba a estar enfadado contigo, cabrón? Y a los tres meses de dejar mi trabajo y de dejarlo todo por Classic, me vetas. Me vetas de Blizzard, tío. Y fuiste tú el que me vetó. Fuiste tú el que me vetó, tío. ¿Y cómo, 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 cómo puedes pensar que yo no me haya enfadado contigo y que no te haya flameado? O sea, ¿cómo no te voy a flamear, cabrón? Si me intentaste hacer la vida imposible. ¿Cómo no te voy a flamear, cabrón? Y lo digo públicamente, tío. Intentaste hundir mi carrera a cualquier otro lo hubieses hundido si no llegó a ser el mejor. Lo hubieses hundido, cabrón. Lo vetaste del juego por el que ha nacido por el que ha nacido como creador de contenido y me vetaste, cabrón. Y me quedé sin beta, me quedé sin accesos, me quedé sin sorteos, me quedé sin conexión con Blizzard, joder. Su madre, la explosión del chocas, güey. Me vetaste de mi juego. ¿Cómo no te voy a flamear? El juego por el que lo he dado todo. Y ahora vas a otra empresa y me vuelves a vetar, pero tú no te das cuenta de que tú ahora ya no puedes vetarme. Eso es lo primero. Y lo segundo, deja... Es que sí, güey. Es que, güey, ¿cómo pretendes? En el pasado te la creo y cuando el chocas tenía 200 subs, 400 subs, güey. Pero ahorita, güey, tiene 45 mil suscriptores, o sea, es el... Está en el top 10 de streamers de España, güey, o sea, ya no puedes hacer nada, güey. O sea, ya no... Como community manager ya no te queda prácticamente nada para vetar a alguien, güey. Es que no puedes, güey. O sea, ya, o sea... Algo tiene que hacer el streamer muy pasado de lanza como para que tú puedas decir ¡Ah! ¡Eh! ¡Se los dije! ¡Ven! ¡Eh! No, vamos a cancelarle los contratos, güey. Es el puto chocas, güey. O sea, ya todo mundo sabe quién es el chocas, güey. Hasta el güey que trapea los pisos en Rayo o en Blizzard o en donde coño sea sabe quién es el chocas, güey. Es que... Que llegues diciendo ¡No, no, no! Es que el chocas es un cabrón y que no sé qué. Hasta raro se me hace que le hayan hecho caso, güey. Los de Lost Ark. Hasta raro se me hace porque es el puto chocas, güey. Todo mundo sabe quién es el chocas, güey. Ahorita, güey. O sea, el cabrón explotó bien cabrón. El streamer revelación aparentemente. Sí, todavía la traigo atravesada y queda la verga. Pur mariana. Pero está... Verga, güey. Ve que buen chisme, güey. Vamos a seguir viendo. De comportarte como un crío, tienes 40 años, tío. Por Dios. Sé profesional, tío. No puedes llegar a una empresa como Amazon y vetarme. Y espero no descubrir que hayas sido tú el que me ha echado a mí la culpa del leak. ¿Qué leak? Si a mí nunca me ha dicho Lost Ark la fecha de la salida de Lost Ark. Yo leí informaciones en foros y las dije aquí y no las dije como datos 100% reales, pero eran muy reales. Eran muy probables porque lo leí en fuentes fiables. Pero como lo leí yo, lo leyó mucha otra gente. Por Dios. Espero que no hayas sido tú también. Es que por favor, tío. De verdad. O sea, madura, tío. Y lo tengo que decir públicamente, tío. Tú intentaste hundir mi carrera, tío. Intentaste hundirme, tío. Cuando mi único sostento era Twitch. Y cuando yo lo di todo por el wow, tío. Lo di todo por ese puto juego, tío. Qué coincidencia, que te fueses de Blizzard. Tú sabes lo que me costó a mí volver a tener un buen vínculo con Blizzard por tu culpa. Tú sabes lo que me costó volver a llevarme bien con Ziven, que es una chavala majísima, que trabaja durísimo para poder hacer que Blizzard trabajaba, ahora ya no trabaja en Blizzard, trabajaba durísimo para hacer que Blizzard funcionase. Tú sabes lo que me costó librarla de tu comedura de cabeza. Me costó la vida, tío. La vida. No podía hacer eventos, no podía hacer campeonatos, no podía hacer nada por tu culpa. Ni siquiera desde que te fuiste. Salió el TFT en Riot y como tú trabajabas en Riot, yo no pude jugar al TFT. Me metieron en el Discord y no me dieron el juego. Porque, claro, yo no podía hablar con Kais porque le habrás comido la cabeza. Es que eso no se hace, tío. No mames. Y lo digo públicamente, sí. Lo digo públicamente, tío. Me has vetado de otra puta empresa, pero, tío, ¿cómo puedes ser tan poco profesional? Eso no se hace, tío. Deja tus recillas fuera aparte, tío. Y sea un adulto de una puta vez. Que yo ya no hablo de ti. Ni digo nada de ti, tío. Está pasado. Pasó hace tres años, tío. Súperalo. Por favor. Tú te crees que a mí me gusta tener que hacer esto. Pero de repente me encuentro con que Amazon no me da nada. ¿Pero cómo no me va a dar nada a Amazon? Si literalmente tengo una propuesta con Amazon Prime dentro de medio mes. ¿Cómo es posible que de Amazon Games no me den nada a mí? Con lo que quiero yo a los TFT. Qué pinche sentido tiene, güey. Que el streamer top 10 en suscripciones, güey. Amazon no quiera colaborar con él, güey. Es el pinche streamer. Les digo, no sé si está dentro del top 10 o el top 20 en cuanto a subs, güey. Pero el cabrón está hasta arriba, güey. O sea, es el puto Chocas, güey. Qué pinche sentido tiene que Amazon, que es dueña de Twitch, no quiera colaborar con uno de sus mejores streamers, güey. Es el top 6 mundial. Cállate el hocico, güey. O sea, está en el top 10, güey. No seas mamón. Lo que me gusta a los TARK y con la buena promo que hice de los TARK. ¿Cómo es posible? Ah, ya sé lo que está pasando. Claro, ahora me estoy enterando de lo que está pasando, tío. De verdad, basta, tío. Basta. Madura, tío. De verdad, tío. No quería hacerlo público, pero es que ¿cómo no lo voy a hacer público después de todo lo que me has hecho? ¿Cómo no lo voy a hacer público, tío? De verdad, tío. Por favor. O sea, ¿cómo no lo voy a hacer público? Es que de verdad, tío. Madura de una puta vez, tío. Súperalo. De verdad, supéralo, tío. Vas a ir de empresa en empresa envenenándolas. Vas a ir de empresa en empresa hablando mal de mí. De verdad. Cuando yo ni siquiera te he mencionado... Siento que esto va a seguir, pero no, mames. Lo voy a dejar aquí, güey. O sea, se podría decir que el chocas lo chocó contra la pared. Eh, ok, ya, perdón. Pierga, güey. Pinche Lucas te mamaste, güey. Lucas, te mamaste, güey. Hashtag Lucas Madura, güey. Para que se sienten lo para aceptar YouTube. Hashtag Lucas Madura, güey. Pichuato, mamón, güey. Que ya tienes 40 años, güey. Yo no sabía que tenías 40 años. Me acabo de enterar que tenías 40 años. También me acabo de enterar que te llamas Lucas, güey. Pero te mamaste, güey. Esa madre no se hace. Pinche Bato, culero, güey. Pero, pues, bueno, güey. Fatalite por parte del chocas. A ver qué pasa, güey. A ver qué pasa. Yo creo que sí... Yo creo que el chocas nomás tiene que mandar un par de correitos aquí y allá y se soluciona, güey. Pero, pues, a ver qué pasa. La neta sí estaría chido verlo jugar este Lost Ark. A mí me encantaría poder streamearlo. No sé si el PC me va a dar para eso. Creo que no, pero le daré un intento cuando salga de aquí a un mes. No es cierto, mentira. Ya estamos a febrero. Faltan 10 días para que salga el juego. ¡Oh, Dios mío! Pues, lo vamos a intentar. Pero, pues, bueno. Pinche Lucas, güey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!